hola qué tal amigos sean todos bienvenidos el día de hoy les traigo una película en formato bhs edición de videovisa que se llama el gran equipo esta película amigos estrenó por ahí del año de 1994 y es una película totalmente familiar una película muy divertida muy cómica esta película trata de una profesora que acaba de llegar de inglaterra amigos a un pueblo que se llama emma texas a un pueblo ficticio amigos y se encuentra con que el pueblo es un pueblo muy muy triste muy desanimado sin futuro alguno y los niños se encuentran igual que el pueblo igualito igual de desanimados pero ella por medio del deporte por medio de el fútbol pero allá en eeuu amigos ellos lo conocen como soccer aquí lo conocemos como fútbol y bien por medio del fútbol logra sacar esos talentos ocultos que tienen esos niños para que puedan seguir adelante y viene una película bien divertidísima y esta es la portada amigos una portada que sí sí está bien igual disney picture presenta el gran equipo este es el lomo de la película y como pueden ver trae su programa de autenticidad de wal disney por la parte del centro trae el título la contraportada trae algunas fotografías ahí amigos esta película dura aproximadamente 100 minutos esta color amigos es comedia pero está subtitulada en español en inglés y es edición de videovisa ahora amigos déjenme les muestro el vídeo aquí está el vídeo ya lo había sacado amigos por la parte central vemos que trae trae las especificaciones empresas y empresas videovisa de big green y duración de la película la parte lateral y vean amigos hay una fecha 208 del 96 así ya muchísimos años sin lugar a dudas amigos esta película es totalmente de colección así que eso es todo amigos nos vemos el próximo vídeo un saludazo a todos y nos vemos bye bien sé mucho amigos